Super Simple Español Arriba Abajo Párate Siéntate Párate Gira Siéntate Intentemos lo más rápido Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Párate Siéntate Párate Gira Párate Siéntate Párate Gira Siéntate Párate Gira Párate Gira Párate Gira Párate Gira Amigos De esta forma compartimos 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 De esta forma compartimos Seamos amigos De esta forma tomamos turnos Tomamos turnos De esta forma tomamos turnos Seamos amigos De esta forma jugamos todos Jugamos todos Jugamos todos De esta forma jugamos todos Seamos amigos De esta forma cantamos juntos, cantamos juntos, cantamos juntos. De esta forma cantamos juntos, seamos amigos. De esta forma decimos adiós, decimos adiós, decimos adiós, seamos amigos. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Te puedes estirar, te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes apatear. Te puedes estirar, te puedes agachar, te puedes dar la vuelta, puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes apatear. Silencioso como un ratón, escúchame. Silencioso como un ratón, escúchame. Ic, 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 ic. Ruidoso como un león, escúchame. Ruidoso como un león, escúchame. Ruidoso como un león, escúchame. Grande como un león, escúchame. Grande como un elefante, mírame. Grande como un elefante, mírame. Grande como un elefante, mírame. Pisa, pisa, pisa. Alto como una jirafa, mírame. Alto como una jirafa, mírame. Alto como una jirafa, mírame. Hola, hola, ahí abajo. Lindo como un gatito, ven a jugar. Lindo como un gatito, ven a jugar. Lindo como un gatito, ven a jugar. Miau, miau, miau. Velos como un achita, atrápame. Velos como un achita, atrápame. Velos como un achita, atrápame. Zum, zum, zum. Apestoso como un zorrillo, será mejor correr. Apestoso como un zorrillo, será mejor correr. Apestoso como un zorrillo, será mejor correr. Apesta, apesta, apesta. Es un zorrillo, será mejor correr. Estás hambrienta si lo estoy. ¿Estás hambriento? Sí, lo estoy ¡Mmm! ¡Una banana! ¡Niam, niam, 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 niam! ¿Estás hambrienta? Sí, lo estoy ¿Estás hambriento? Sí, lo estoy ¡Mmm! ¡Una manzana! ¡Niam, niam, 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 niam! ¿Estás hambrienta? Sí, lo estoy ¿Estás hambriento? Sí, lo estoy ¡Mmm! ¡Uvas! ¡Niam, niam, 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 niam! ¿Estás hambrienta? Sí lo estoy ¿Estás hambrienta? Sí lo estoy ¡Mmm! ¡Santía! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Estamos llenos! Cuando crezcas ¿Qué es lo que quieres ser? Cuando crezcas ¿Qué es lo que quieres ser? Cuando crezca Cuando crezca Cuando crezca Yo quiero ser un pompero Cuando crezcas ¿Qué es lo que quieres ser? Cuando crezcas ¿Qué es lo que quieres ser? Cuando crezcas Cuando crezcas Cuando crezcas Yo quiero ser un pastelero Cuando crezcas Cuando crezcas ¿Qué es lo que quieres ser? Cuando crezcas ¿Qué es lo que quieres ser? Cuando crezca Cuando crezca Cuando crezca Cuando crezca Cuando crezca Yo quiero ser una ¡Astronauta! 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 Cuando crezca ¿Qué es lo que quieres ser? Cuando crezca, cuando crezca, cuando crezca, yo quiero ser un bailarín. A ordenar, a ordenar, todos vamos a ordenar, a ordenar, a ordenar, todos a ordenar. A ordenar, a ordenar, todos vamos a ordenar, a ordenar, a ordenar, todos a ordenar. ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Todos vamos a ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Todos vamos a ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Todos a ordenar! A ordenar, a ordenar. Recoge tus juguetes. Recoge tus libros. Recoge tus zapatos. ¡Todos a ordenar! A ordenar, a ordenar. Todos vamos a ordenar. A ordenar, a ordenar. Todos vamos a ordenar. A ordenar, a ordenar. Todos a ordenar. La osa fue a la montaña, la osa fue a la montaña, la osa fue a la montaña. Para ver qué podía ver y todo lo que pudo ver. Y todo lo que pudo ver fue el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña. Fue todo lo que pudo ver. La osa cruzó el río, la osa cruzó el río, la osa cruzó el río. Para ver qué podía ver. Y todo lo que pudo ver. Y todo lo que pudo ver fue el otro lado del río, el otro lado del río. El otro lado del río, fue todo lo que pudo ver. La osa cruzó el río, la osa cruzó el río, la osa cruzó el río, el otro lado de la montaña. Fue todo lo que pudo ver La osa trepó el árbol La osa trepó el árbol La osa trepó el árbol Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el bosque, río y montaña El bosque, río y montaña El bosque, río y montaña Fue todo lo que pudo ver Fue todo lo que pudo ver Por la bahía Donde crecen las sandías A mi hogar No me atrevo No me atrevo a ir Y si yo voy Mi madre dirá ¿Viste un cisne alguna vez? Cortando el césped Por la bahía Donde crecen las sandías A mi hogar ¿Viste un tiburón ¿Viste un tiburón alguna vez? Jugando en el parque Por la bahía Por la bahía ¿Viste un tiburón? ¿Viste un tiburón? ¿Viste un tiburón? ¿Viste un tiburón? ¿Por la bahía Lle解 no me atrevo este joy plastim Limpio, 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 sucio, sucio, sucio. Limpio, sucio, limpio, sucio. Limpio, 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 sucio, sucio, sucio. Alto y bajo. Alto, bajo, alto, bajo. Alto, 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 bajo, bajo, bajo. Alto, bajo, alto, bajo. Bajo, bajo, bajo Vacío y lleno Vacío, lleno, vacío, lleno Vacío, vacío, lleno, lleno, lleno Vacío, lleno, vacío, lleno Vacío, vacío, lleno, lleno, lleno Encendido y apagado Encendido, apagado Encendido, apagado Encendido, encendido, apagado Encendido, apagado Encendido, apagado Encendido, encendido, apagado Amo las montañas y las colinas Amo las flores y girasoles El tiempo en familia para compartir Pundiara, 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 pundiara Amo las montañas y las colinas Amo las flores y girasoles El tiempo en familia para compartir Pundiara, 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 pundiara Amo las montañas y las colinas Amo las flores y girasoles El tiempo en familia para compartir Pundiara, 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 pundiara Pundiara, 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 pundiara Amo las montañas y las colinas Amo las montañas y las colinas El tiempo en familia para compartir Pundiara, 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 pundiara Amo las montañas y las colinas 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 Mucho gusto Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Cheli Me llamo Kiernel Mucho gusto Seamos amigos Calma bebé, no tengas temor Mamá te comprará un ruiseñor Y si el ruiseñor no canta bien Mamá te comprará un anillo Y si el anillo se convierte en metal Mamá te comprará un espejo Y si el espejo se llega a quebrar Mamá te comprará una cabra Y si la cabra un día se va Mamá te comprará un caballito Y si el caballito se voltea Mamá te comprará un perrito Y si el perrito no quiere ladrar Mamá te comprará un carruaje Y si el carruaje se llega a caer Seguirá siendo el más dulce bebé ¡Sekida marín, kadín, kadín! esquí damarín cadú, te quiero, esquí damarín cadín, cadín, esquí damarín cadú, te quiero. Te quiero en la mañana y en la tarde también, te quiero en el atardecer y bajo la luna, oh, esquí damarín cadín, cadín, esquí damarín cadú, te quiero, esquí damarín cadín, cadín, esquí damarín cadú, te quiero, Esquida marín, cadín, cadín, esquida marín, cadú Te quiero Te quiero en la mañana y en la tarde también Te quiero en el atardecer y bajo la luna Esquida marín, cadín, cadín, esquida marín, cadú Te quiero Te quiero Te quiero Lavémonos las manos juntos ¿Están listos? ¡Aquí vamos! A lavarse ya las manos con agua Hay que usar el jabón a lavarse ya Frótalas con el jabón, hazlo en ambos lados Frótalas con el jabón por todos tus dedos Frótalas con el jabón y por arriba Frótalas con el jabón y así terminamos Hay que enjuagarse Hay que enjuagarse Ya nos lavamos bien La canción de lavarse ya Frótalas con el jabón y así terminamos Hay que enjuagarse Hay que enjuagarse Hay que enjuagarse Ya nos lavamos bien La canción de lavarse las manos La canción de lavarse las manos Hay que enjuagarse Hay que enjuagarse Ya nos lavamos bien La canción de lavarse las manos Están hambrientos Si lo estoy Estás hambrientos Si lo estoy Mmm Una banana Ñam 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 Están hambrientos Si lo estoy Estás hambriento Si lo estoy Sí lo estoy Mmm Una manzana Ñam 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 ¿Están hambrientos? Si lo estoy ¿Estás hambriento? Sí, lo estoy ¡Mmm! ¡Uvas! ¡Niam, niam, 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 niam! ¿Están hambrientos? Sí, lo estoy ¿Estás hambrienta? Sí, lo estoy ¡Mmm! ¡Santía! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Estamos llenos! ¡Aquí está la colmena! ¡Las abejas! ¿Dónde están? ¡Escondiéndose donde nadie las ve! ¡Aquí están! ¡Vuelan! 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 ¡Vuela alto! ¡Vuela abajo! Vuela rápido Vuela lento Vuela a la izquierda Vuela a la derecha Vuela todo el día pero duerme de noche Aquí está la colmena, las abejas donde están Escondiéndose donde nadie las ve Aquí están, vuelan de su colmena Uno, dos, tres, cuatro, cinco Caminen en el círculo, caminen en el círculo Caminando, caminando, todos caemos Cabalguen Cabalguen en el círculo, cabalguen en el círculo Cabalgando, cabalgando, todos caemos Shhh, vayamos en puntillas En puntillas en el círculo, en puntillas en el círculo Puntillas, puntillas, todos caemos Tengo tanto sueño Sueño, sueño, sueño Tengo tanto sueño Despierten todos Ahora vamos a saltar Salten en el círculo, salten en el círculo Saltando, saltando, todos caemos Giren 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 en el círculo, giren en el círculo Girando, girando, todos caen Ahora salten y giren Salten en el círculo, giren en el círculo Saltando, girando, todos caen Jack y Jill subieron la colina A buscar un balde con agua Jack cayó y se golpeó Y Jill cayó rodando Jack y Jill subieron la colina Jack y Jill subieron la colina A buscar un balde con agua Jill cayó y se golpeó Y Jack cayó rodando La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Jack y Jill subieron la colina A buscar un balde con agua Juntos bajaron el balde Y se lo dieron a su madre La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gotas, gotas caen alrededor Gotas, gotas caen en el suelo Gotas, gotas caen del cielo Gotas caen de arriba Gotas, gotas caen en el árbol Gotas, gotas caen en las hojas Gotas, gotas caen en la arena Gotas caen en mi mano Gotas caen, caen, caen Gotas caen sin parar Gotas caen, caen, caen Gotas caen sin parar Gotas, gotas caen en el bosque Gotas, gotas caen para todos Gotas, gotas caen en el tronco Gotas caen en la rana Gotas, gotas caen en el río Gotas, gotas caen en mi cara Gotas, gotas caen de la nube Gotas, gotas cayendo Gotas, gotas caen en el bosque Gotas, gotas caen en el bosque Gotas caen, caen, caen Gotas caen en el bosque Gotas caen sin parar ¡Gracias! Abre, sierra, abre, sierra, da una palmadita, ¡ta! Abre, sierra, abre, sierra, ponla en tu regazoso ¡Sabroso y guácala! Sabroso, guácala, sabroso, guácala, sabroso, sabroso, guácala Arriba y abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo ¡Adentro y afuera! Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, adentro, afuera Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, adentro, afuera Encima y debajo Encima, debajo, encima, debajo Encima, debajo, encima, debajo Encima, encima, debajo Izquierda y derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Hombros, rodillas y pies! ¡Rodillas y pies! ¡Tratemos un poco más rápido! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¿Más rápido? ¿Más rápido? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¿Más rápido? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¿Más rápido? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas, y boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Una banana, dos bananas, una, dos y tres Tres bananas para mí Cuatro bananas, cinco bananas, cuatro, cinco y seis Seis bananas para mí Siete, ocho, nueve, diez Diez bananas para mí Once, doce y trece Trece bananas para mí Catorce, quince y dieciséis Dieciséis bananas para mí Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Veinte bananas para mí Bananas a la izquierda Bananas a la derecha Bananas, date la vuelta Bananas, siéntate Pele en sus bananas y muérdanlas Las hormigas marchan de una en una Hurra, hurra, las hormigas marchan de una en una Hurra, hurra, las hormigas marchan de una en una La pequeña come ciruela Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, 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 ñam Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra, las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra, las hormigas marchan de dos en dos La pequeña toma un jugo Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra, las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra, las hormigas marchan de tres en tres La pequeña toma un té Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, 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 las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra, las hormigas marchan de cuatro en cuatro La pequeña come maíz Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, 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 las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra, las hormigas marchan de cinco en cinco La pequeña come un pastel Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de seis en seis Hurra, hurra, las hormigas marchan de seis en seis Hurra, hurra, las hormigas marchan de seis en seis La pequeña come papas Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra, las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra, las hormigas marchan de siete en siete La pequeña come sandía Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra, las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra, las hormigas marchan de ocho en ocho La pequeña come torta Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de nueve en nueve Hurra, hurra, las hormigas marchan de nueve en nueve Hurra, hurra, las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña come una lima Y todas marchan bajo de la tierra Huyendo de la lluvia Ñam, ñam, ñam Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra, las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra, las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra, las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra, las hormigas marchan de diez en diez Huyendo de la lluvia Fiesta de la pizza Tomas a la masa y la giras, la giras, la giras y la giras Fiesta de la pizza Luego va la salsa y la extiendes, la extiendes, la extiendes y la extiendes Fiesta de la pizza Luego lleva el queso y lo rayas, lo rayas, lo rayas y lo rayas Fiesta de la pizza Luego lo que falta se lo esparces, lo esparces, lo esparces y lo esparces Fiesta de la pizza Fiesta de la pizza Luego con la pizza tu la horneas, la horneas, la horneas y la horneas Fiesta de la pizza Fiesta de la pizza Luego a la pizza tú la partes, la partes, la partes y la partes Fiesta de la pizza, fiesta de la pizza Luego a la pizza te la comes, la comes, la comes y la comes La pizza te la comes, la comes y la comes Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, girando van La puerta del bus se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del bus se abre y cierra, abre y cierra Los limpia parabrisas hacen swish 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 La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo. Los bebés en el bus hacen guá, 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 guá. Los bebés en el bus hacen guá, 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 guá Las mamis en el bus hacen shh, shh, shh Los papis en el bus hacen shh, 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 shh ¡Gracias por ver el video! 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 Cepilla tus dientes ¡Gracias por ver el video! 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 Deslícense como serpientes Vamos al zoológico y deslicémonos como serpientes Vamos al zoológico y deslicémonos como serpientes Naden como los osos polares Vamos al zoológico y nademos como osos polares Vamos al zoológico y nademos como osos polares Vamos al zoológico y bailemos Como animales Vamos al zoológico y bailemos como animales